Bueno, 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 con Petruenos he vuelto. Sí chicos, ya estoy aquí preparado para dar caña una vez más. He vuelto de Japón de un viajazo de un mes. Ha sido un mes espectacular, aunque os tengo que decir que los japoneses están locos. O sea, son una sociedad superior, pero además están completamente locos. Como veis, he comprado un montón de cosas. Tengo aquí bolsas de los centros Pokémon de Japón. Tenemos que hablar de Japón en sí mismo, de todo lo que me he comprado, que es una absoluta barbaridad. Y de la nueva serie del canal que empieza mañana, chicos. Mañana mismo arrancamos en directo la nueva serie del canal que os va a flipar. Y la siguiente serie del canal que se está cocinando ya también después de esa, vais a fliparlo también. Así que, chicos, este vídeo van a ser todo buenas noticias. Y bueno, chicos, voy a empezar hablando de Japón y de los japoneses, que es una absoluta locura. No sé si habéis ido, pero chicos, ese país va por delante en muchísimas cosas. Para empezar, eso de dejar los zapatos fuera de casa e ir descalzos por ahí es hiper cómodo, hiper limpio para muchísimas cosas. O sea, de verdad que lo he agradecido una barbaridad. Es una costumbre que en cuanto empiezas a hacerlo, pues chicos, es que me apetece hacerlo en mi casa. Lo que pasa es que ahora todavía no me he adaptado, pero os juro que voy a comprar un mueble en la entrada para dejar los zapatos e ir descalzo todo el día. Es súper cómodo. Además, como tienen tatamis y eso, el tatami es como que lo pisas y sientes comodidad, paz. Es una locura. Luego, lo de los retretes de Japón. ¿Habéis visto los retretes de Japón? Eso de que te salga un chorrito y te limpie lo que viene siendo el circulito es maravilloso, chicos. O sea, es que es espectacular. Está en años luz. Está en años luz, chicos. Y luego, el respeto que tiene esa gente, el orden, es una locura. O sea, os juro que parecen robots. Cuando tú vas, por ejemplo, al metro, dices, esto no es normal. Se colocan todos en fila, en filas, para entrar al metro. Se respetan completamente los órdenes. Y luego, cuando se meten al metro, se colocan ordenados. Se va colocando cada uno en su arandela. Y dices, pero, o sea, esto es de verdad. O sea, en Madrid, al menos donde yo vivo, es todo un caos absoluto. Entra tonto el último al metro. Es una barbaridad. Y esto es respeto máximo. Y en todos lados son súper, súper, súper serviciales. Es una locura. De verdad que yo he alucinado con los japoneses. Y Japón en sí mismo como país es muy bonito. Lo recomiendo una barbaridad. El tema de la cultura japonesa a mí siempre me ha encantado. Y si encima te gusta Pokémon, bueno, esto no es Pokémon, pero Pokémon, el anime, sus videojuegos, todo eso, lo disfrutas aún más, chicos, porque es una locura. Fui a muchísimos centros Pokémon. De hecho, aquí tenéis eso, las bolsas con los peluches. Fui a Universal de Osaka, al parque de Universal Studios de Osaka, que está guapísimo, o sea, recomendadísimo. Para un día es una barbaridad. A mí me encantó, os lo juro que me encantó. Y esto es un recuerdito de ahí. Ahora os enseñaré todo porque tengo unas ganas de enseñaros cosas que flipáis. Y también estuve, pues, Osaka, Tokio, Kioto. Estuve en muchas zonas de Japón por los Alpes. La naturaleza en Japón es una locura. Si estáis interesados en que entre un poco más en profundidad en el viaje, pues puedo hacer un vídeo específico hablando del viaje. Pero hoy era para hablar un poquito de Japón, daros mis impresiones y lo que he flipado de Japón. Y también para enseñaros un poco lo que me he comprado, que estoy deseándolo. Una cosa que te quiero comentar también de Japón es que están un poquito, lo que viene siendo enfermos, con temas de anime. Anime un poquito más, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Un poquito más controvertido. Un poco de estos animes que dices tú, aquí huele rar uno. No, porque, chicos, o sea, de verdad, cuando llegué a Tokio, Tokio fue mi última parada del viaje. Tokio es la ciudad más grande, yo creo, de Japón, con diferencia. Y Tokio, chicos, o sea, están un poquito mal, ¿eh? O sea, yo de verdad me preocupé. Entrabas a centros comerciales, que por cierto, Japón está petado de centros comerciales. Sobre todo en las zonas más de ciudad. O sea, das un paso y caes en un centro comercial. Es increíble. En cada uno había una planta de zona turbia. De zona complicadiña. O sea, es que decías tú, vamos a ver, aquí no quiero estar. O sea, era muy, muy turbio. Hasta había pancartas por la calle que no deberían estar ahí, sinceramente. Cosas, bueno, es que no quiero ni entrar en profundidad, por si acaso me, yo que sé, me cierran, me cancelan este vídeo. Que no me quiero ni pasar. Pero bueno, chicos, de verdad, una cosa de flipar. Que son muy ordenados y respetuosos para unas cosas. Y para otras parece que están un pelín atrasados, ¿eh? Los made cafes y cosas de estas. Bueno, sin comentarios, chicos, sin comentarios. Y ahora sí, os voy a enseñar todo lo que me he comprado, que es una absoluta locura, chicos. Voy a empezar con los de Universal, ¿vale? Los de Mario, para empezar. Bueno, este gorro, este gorro, ¿qué me decís, chicos? Me compré también el gorro. Me compré, bueno, me compré. Tengo un disfraz de Mario, que os enseñaré en algún momento, que lo complementaré con el gorro. Me compré una tacita de los gombas. Dijidme que no es una cosa loca esto. El curivo es espectacular. Pero espectacular esta taza para mis desayunitos. Mi colacao, que no puede faltar nunca. Me compré un llavero, pero que no lo quería por el llavero en sí mismo, sino por la figura, chicos, de un Bowser espectacular. Que cuando le da la luz, pues casi ni se aprecia bien. Es una figura espectacular de Bowser, que la vi y dije, hombre, esto de llavero es un poco inútil, pero lo que viene siendo la figura me parece increíble. Así que se viene para la estantería. Y esto fue todo lo que me compré en el parque de Universal de Osaka, pero me he comprado un montón de también gachapones, chicos. Los gachapones, para el que no sepa lo que es, en Japón tiene un montón de máquinas de gacha, que son esas máquinas donde tú metes moneditas y giras una rueda y sale un premio, que normalmente es una figura de una colección pequeña, o un llavero, un anillo, un imán. Hay un montón de cosas. Siempre es al azar dentro de una colección y tú eliges el gachapón que tú quieras. Tienen tiendas de eso en cada esquina. Es una barbaridad. En las ciudades hay un montón, pero una barbaridad. Yo no quise pasarme y gastarme mucho dinero ahí, porque pensaba gastarme más dinero en peluchitos de los centros Pokémon y en figuras que me gustasen, también así un poco más tochas. Y entonces fui un poco comedido. Compré principalmente de Pokémon Dormilones. Pokémon Dormilones, que tengo tres. Tengo a Esprigatito. Atención, el Esprigatito Dormilón, que es espectacular. Fijaos qué bonito es. Es muy, muy, muy kawaii. Otro que fue Marril. Marril Dormilón también, que me parece espectacular. Me encanta. Y me tocó también un Cetoddle. Precioso Cetoddle, que casi ni se ve. A ver si lo topo un poco. Ahí lo tenéis. Ahí lo veis mejor cuando pongo la mano. Es precioso, chicos. Muy, pero que muy bonito el Cetoddle. La verdad que era mi favorito de la colección y dije, me tiene que tocar Cetoddle, me tiene que tocar. Y me tocó. Luego, había gachapones de Naruto brutales, pero brutales. Y era una colección de cinco figuras y me encantaban tres de ellas. Bueno, pues me tocaron las tres. Las otras dos ni siquiera lo intenté para que no me tocaran repetidos. Y os los voy a enseñar. El primero, no sé si sois fans de Naruto, pero yo soy muy fan, ¿vale? Naruto me flipó esa serie. El primero fue uno, un personaje increíble de Naruto, que es Jiraiya-sensei. Jiraiya-sensei, que es una locura. A ver si lo topo un poco para que se vea mejor. Ojo, ojo la figura, chicos. Es con mucho detalle. Está hecho en modo kawaii, con su rollito de ninja y tal. El detalle es brutal. Es muy pequeñita, pero muy bonita. Segundo personaje que me tocó de la colección. Obviamente, el protagonista, chicos. Nuestro amigo Naruto-kun, en su forma senin o sanin, no me acuerdo cómo se llama. La forma casi más top que tiene aquí nuestro amigo. Espectacular esta figura. Muy, muy, muy currada, con mucho detalle, mucho dibujo. Preciosa esta figura. Y otro personaje que me alucina, que es nuestro amigo... Perdón, que se me cae. Ojo, nuevo compitruelo. Enorme ese bumper. Así me gusta. Increíble que me pase esto grabando un vídeo, chicos. Nuestro amigo Cuarto Hokage, chicos. Qué guapo. Está guiñando un ojo, los brazos cruzados, con su túnica. Chicos, espectacular, ¿eh? O sea, esta figurita, God Tier. Me tocaron estos tres, ninguno repetido. Esto es mucha suerte. Mucha, pero con mucha suerte, la verdad. Luego, me compré también cómics, ¿vale? Que no son todos para mí. Algunos son para regalar, ¿vale? Pero bueno, yo os los enseño igual. Tengo un cómic de Detective Conan, que lo vi y me encantó. Este es para mí. A mí Detective Conan me flipa. Y fijaos la portada. Es preciosa. Con Conan vestido de detective. Si no has visto esta serie... Bueno, no está terminada. Todavía está en emisión. Tiene mogollón de capítulos, mogollón de relleno. Tampoco es que sea una serie que apetezca ver al día, ni mucho menos. Porque tiene muchísimo relleno. Pero puedes ir viendo saltando todo el relleno a día de hoy. Tienes capítulos, todos los que quieras y más. Y además, el relleno tampoco es que sea aburrido. Porque todos los capítulos suelen ser bastante entretenidos. Luego, atención. Attack on Titans, chicos. El primer volumen de Attack on Titans. Por supuesto, estos cómics están en japonés, ¿vale? Es por simplemente tener el souvenir de Japón. Y obviamente no voy a saber leerlos. A no ser que aprenda japonés. Que, por cierto, estoy un poco en ello. La imagen de este cómic, me pareció, de este manga, me pareció increíble del primer episodio. O sea, la escena del primer titán colosal. God. O sea, increíble. Luego, otro que también va a ser para regalar es Death Note. Una imagen también espectacular. Con Ryuk Light de fondo. Como una especie de Shinigami. De asiento. Bueno, no sé ni lo que es realmente. Está con la guadaña Light. El primer capítulo. God. Primer manga espectacular. Y por último, como no puede ser de otra forma, Naruto-kun. Chicos, Naruto. Un manga de Naruto que no es el primero. Es uno al azar porque no tiene ni número ni nada. Y dije, bueno, pues cojo este mismo. A ver de qué va. Estaban cerrados. No podía ni leerlo. Y al abrirlo me encontré que era todo el arco o la trama de Zabuza y Haku. Que es una trama espectacular, sinceramente, del principio de Naruto. Si no lo habéis visto, no sé a qué esperáis. Es de mis animes favoritos. Y chicos, God. O sea, me tocó un cómic espectacular. Y después de todo esto, quedan peluches, figuras ya más top y un videojuego de Pokémon que me compré. Que ya os imaginaréis cuál es, porque es así como especial japonés. Pero que os lo enseñaré al final. Vamos primero con las figuritas. ¿Vale? Figuritas así un poco más interesantes. Entonces tenemos otra de Detective Conan, que de estas no he visto ninguna en España. En muchos sitios he buscado en internet y casi nunca encuentro. Y vi allí esta figura de Conan intentando utilizar como sus gafas, ¿no? No sé qué. Me pareció muy bonita. Está muy bien hecha. La puedes poner en cualquier estantería. Es preciosa, tío. Es que está, no sé, está brutal. Me gustó. Y dije, me la tengo que llevar. Me costó nada. O sea, esta es súper barata y muy pequeñita. Y figuras top, figuras grandotas. Tengo dos, ¿vale? Atención. La figura más top que me he comprado en todo el viaje no es ni más ni menos que Eren en forma titán. Una figura brutal, chicos. Con una cantidad de detalle espectacular. O sea, es un canteo de figura. No sé si se está viendo bien. No sé si se está enfocando bien. Creo que sí. Parece que se está enfocando bastante bien. Tiene una cantidad de detalle increíble. Pero increíble. Me costó bastante dinero para lo que es Japón, yo creo. La pillé lo más barata que la encontré. Pero aún así era muy cara, ¿vale? Porque es una figura muy grande. O sea, esta figura va a ir ahí atrás casi seguro. Y es una figura bastante grande. Y con mucho detalle y calidad. Y que estaba muy cotizada. Muy, muy cotizada. Attack on Titans estaba bastante en auge. Y por último, la segunda mejor figura que me he comprado. Y que no es para mí, sino que es para mi chica. Es esta de aquí, chicos. Que se la compró ella porque es súper fan de Alien. ¿Este Alien? O sea, ¿pero habéis visto este Alien? ¿Habéis visto este pedazo de Alien? Es que es increíble, hermanos. O sea, la cantidad de detalle que tiene. Y lo bien hecha que está. No sé si habéis visto Alien. Pero si no lo habéis visto, es una película ya un poco antigua. Pero que alguna de ellas es más moderna. Y a lo mejor la podéis ver. El Alien es clavado a este. Y espectacular. Por último, me quedaría enseñaros todos los peluches. Que son una barbaridad de peluches. Todos de Pokémon. Vais a flipar. Porque es que tengo 50.000. O sea, 50.000. Para empezar, este de aquí. Que me tocó en uno de las máquinas estas de ganchos. Que no me acuerdo cómo se llaman. ¿Eran pachinkos? ¿Se llaman esas? Creo que sí. Bueno, la máquina de gancho de toda la vida. Que coges el peluchito y lo tienes que intentar sacar. Este me tocó a la primera. A la primera. En un intento. Porque estaba ya como muy cerca del agujero final. Entonces lo único que hice fue levantarlo y tirarlo. Y fue un peluchaco que me salió por un euro. Literalmente un euro. O sea, de locos. De absolutos locos. Y todo esto que me compré en los centros Pokémon de Japón. Que me vi todos. O sea, no, todos no. Me faltó uno de Tokio. Pero todos los demás donde estuve los vi. Espectacular. Que también, ya te digo. Los centros Pokémon, visto uno, vistos todos. Eso es así. O sea, casi todos parecidos. Aunque alguno tenía una figurita especial. Otro, una estatua. Y bueno, tengo todos los peluches en las bolsas. Porque no los he sacado aún. No sé ni dónde ponerlos. Me he comprado tantos que no sé ni qué hacer con ellos, chicos. Es una locura. En el primer centro Pokémon que fui. Que creo que fue en Osaka. O en Hiroshima. En Osaka, creo. Sí. En Osaka. Me compré, atención, un trío de legendarios espectacular. Landorus. God. Zundurus. Espectacular. Brutal. Y Tornadus. Un trío de legendarios de Teselia. Que me encanta. Muy competitivos constantemente. Que se usan muchísimo en competitivo. Y yo dije, obviamente, lo tengo que tener. O sea, me encanta. Y por último, me compré a Rotom, chicos. Increíble Pokémon. O sea, un Pokémon también que se usa en competitivo. Cuando se puede. Cuando cuadra. Que tiene muchas formas. Que a todo el mundo le gusta. No podía irme sin Rotom. Estaban todas las formas. Pero tampoco quería llevármelas todas. Además, no estaban todas. Tenían algunas. Iban faltando otras. Y dije, mira. Me voy a coger a Rotom. Y ya. Hasta que me hace ilusión. Y punto. Luego, en el segundo centro Pokémon. Hice un poco temática de Teselia. Porque vi un montón de Pokémon de Teselia. Que me encantaron como estaban. Y dije, joder. Me los tengo que comprar. Y ojito. Ojito a Zoroark. De la colección de Pokémon Fit. Que está súper bien hecho. Y es como pequeño. Pero intimidante. O sea, es que me parece brutal. Lo bien hecho que está. O sea, es God. Lo pondremos por ahí. Luego. Este es increíble. Darumaka. En la forma Totem. O Darmanitan. No sé cuál es este exactamente. Creo que es Darumaka. God. O sea, lo vi. Y dije, me lo tengo que llevar. También estaba el Darumaka normal. Y estaba muy chulo. Pero es que no me podía comprar todos los Pokémon. ¿Vale? Así que me compré los que más me gustaron. Y punto. Por supuesto. Mi Pokémon favorito de competitivo. De Teselia también. Es nuestro amigo. Whimsicott, chicos. Me encanta este Pokémon. Ya lo sabéis. Los que me habéis visto jugar competitivo. Whimsicott me vuelve loco. Y ahí está. Me lo tenía que comprar. Lo vi. Y no pude resistirme. Y por último. Bueno, quedan dos. Crocodile. Que es espectacular. O sea. Estaba muy, muy currado. Muy graciosete. A todo el mundo que se lo he enseñado le ha flipado. Y este Pokémon me parece espectacular. Y por último. Ahora sí. Tenemos a Volcarona, chicos. Volcarona me encantó. Con las alitas que se mueven ahí de peluche. Es God. God. Este bicho, tío. Me pareció espectacular. Y el tercero. Que ya estaríamos en Tokio. Hice también la de arrasar. Aunque. Os tengo que decir que en otros que visité no compré nada. Porque me tenía que contener, chicos. Me estaba dejando un pastizal. Cada peluche de estos vale 8 euros o así. Y me estaba medio arruinando, por decirlo de alguna manera. Tendríamos. Ah. Atención. Tercera generación. ¡Pau! Shedinja. Pokémon God. Y lo vi en peluche. Y me encantó. Estaba muy bien hecho. Es feísimo. Pero tan feo que mola. Tan feo que mola. Es espectacular. Luego. El Pokémon Leyenda se viene, ¿no? Pues vi esto y dije. Esto va a ser protagonista de Leyendas ZA. Seguro que sí. Y. ¡Pum! Célula de Cigar de chicos. Me lo compré. Era God. Lo vi. Y me pareció God. Así que. Palasaka. Que tenía que venirse. Por supuesto. Otro de tercera generación. Muy buenardo. Porque es feísimo. Es que es feísimo. Pero su evolución es preciosa. Nuestro amigo. Fibas God. Qué bonito es, tío. Me encantó. Lo vi en peluche. Y me lo tenía que llevar. ¡Ojo! Ferrosid. Ferrosid también brutal. Me encantó. O sea. Es que era tan kawaii. Estaba Ferrozone. Que también molaba mucho. Porque tenía como los pelos esos colganderos. Pero Ferrosid era una pelotilla. Es increíble. Es espectacular. Y por último. No podía faltar. Porygon 2, chicos. Porygon 2. Es increíble. El patito que es competitivo a muerte. Me ha encantado. Lo he usado en algún equipo de Trick Room. Y es brutal. Y diréis. Echo. ¿Cuántos peluches te has comprado? Ahora son 50. Son 50. Son una barbaridad de peluches. Pero aquí no acaba. Tengo uno más. Que no es de centro Pokémon. Es de una colección que se llama All Star Collection. Y que lo vi. Estaba muy bien hecho. Y dije. Me lo tengo que comprar. ¡Atención! ¡Atención! Y mi goal, chicos. En la forma esta paseante. Con, ojo. La moneda. El detalle que tiene la moneda, chicos. Fijaos. Está muy bien hecho, eh. Muy, pero que muy bien hecho. Y lo vi, chicos. Y... ¿Qué queréis que os diga? Me lo compré. No pude evitarlo. Y ahora sí, chicos. Ha llegado el momento de enseñaros el juego que me he comprado de Pokémon. Obviamente, de Japón. Que solo salió en Japón. Y no es ni más ni menos que Pokémon Verde, hermanos. Obviamente, este juego que salió solamente en Japón. Pues me lo tenía que comprar allí. Con su cajita. Que está en bastante buen estado. Me costó algo de dinero, sinceramente. Todos los peluches y tal. Pues son baratillos. Las figurillas, tal y tal. Pero esto me salió un pelín más caro, eh. La caja está en bastante buen estado. Incluye todo el juego, instrucciones. Todo está completo. Sinceramente, quería tenerlo. Tengo ya algunos juegos en japonés. Tengo aquí el plata y el oro en japonés. Pero este tenía que tenerlo. Me estaba reservando a ir allí y comprármelo de primera mano. Y bueno, para terminar. ¿Cuál es la nueva serie del canal? Que va a empezar mañana mismo en directo. Pues ni más ni menos que Pokémon Permaloke, chicos. Los que me sigáis en Twitter ya lo habréis visto. Pokémon Permaloke. Una serie competitiva contra otros streamers. Contra otros creadores de contenido de Pokémon. En total creo que somos 10. Está Shamor, que está Pepuni, Eric Losty, Straubuni. Creo que está, bueno, Alain Boss, que es el organizador de toda esta serie. Hay un montón de streamers que seguro que conocéis y que os gustan. Así que vais a poder disfrutar de todos jugando el mismo juego, entre comillas. Porque es randomizado. Cada uno tenemos nuestro randomizado. Va a ser de Pokémon Rubio Omega o Zafiro Alpha. Y básicamente diréis que es un Permaloke. No me entero. Pues un Permaloke es que por cada Pokémon que se muera, pierdes un slot para siempre del equipo. Es decir, empiezas con 6 Pokémon máximo. Pierdes un Pokémon. Pasas a tener 5 máximo en el equipo. No puedes llevar 6. Y así, según se vayan muriendo, pues hasta que pierdas. Y el que más lejos llegue, pues se llevará la victoria. Es randomizado. Cada uno tenemos nuestro randomizado. Por tanto, podéis verme a mí, ver a Samork y ver a Eric Losty. Y ver una aventura completamente diferente. Y creo que vais a disfrutarla un montón. Yo voy a disfrutarla un montón. Me apetece una barbaridad. Y nos vemos mañana, ya de ya, para empezar y darle mucha caña. No solo a eso, sino a muchas otras cosas que tengo ya planeadas. Así que chicos, espero que os haya molado. Reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con la nueva serie del canal. ¡Chao! ¡Chao!